Música Bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana, con el chongo bien metido, para abajo, para arriba, para arriba, bueno cabronas, bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana Ochoa, dejen su like, suscríbanse, toquen la campanita, para que se les notifique todo el tiempo que hago videos, asosieguense, retáquense como la tanga, ok cabronas, otro nuevo video, este video es, este, que voy a agarrar cosas, vine al dólar, porque voy a hacer una mini fiesta, no va a ser una fiesta grande cabronas, no va a ser una fiesta grande, asosieguen sus calzones, simplemente voy a hacer una mini fiesta de disfraz, a ver si vienen disfrazados mi familia, y este, vine a agarrar las cosas con tiempo, como las decoraciones, si hay, porque la otra vez vine y no había, y este, voy a agarrar los manteles naranjados, tengo que, ay no, tantas cosas que tengo que hacer, voy a hacer pozole, so, vine al dólar, a ver lo que hay, y luego también vine a la tienda a comprar pan, y refresco, y hay cositas que uno no tiene en la casa, so, pues espero que les guste este video, prácticamente vamos a ver lo que puedo agarrar de decoraciones, y por un dólar, voy a hacer pozole, su la vecina, doña Guillén, saludos, ella me va a hacer el pozole, le dije, ayer le llamé, y le dije, doña, me hace el pozole, le voy a pagar cabronas, si, dice que si, nomás que tengo que comprar las cosas, y ya el viernes, pero este sábado va a ser la fiesta, nomás que le estoy hablando a mi hermana, y no me contesta la Sara, pero vámonos cabronas, vámonos, porque hoy si tengo un día ocupado, y estoy aprovechando que Jodelia está en la escuela, para poder ir a comprar las cosas, porque cuando uno trae a los Jodelios, la verdad, uno no puede andar a gusto, la verdad cabronas, para que lo niego, mejor hago esto, hay pétalos aquí, ok cabronas, so, espero que encuentre, espero que encuentre cosas, quiero gastar mucho dinero, porque ya ven que ya se vienen los días festivos, por eso vengo al 99, y no es tan caro cabronas, estamos tratando de ahorrar, en vez de gastar, ok, espero que hagan decoraciones, porque la última vez que vine no había, había bien poquitas, ok, so, si hay todavía, hay decoraciones, oh, these are cute, esas están bonitas, voy a comprar unas de estas, voy a colgar, voy a colgar unos vampiros, oh, se cayó, deja levantarlo, ok, ok, vamos a agarrar, a ver, unas manos, no sé que es esto, pero lo voy a agarrar, para la pader cabronas, ok, oh, lo que te es, wow, vamos a agarrar estos, oh, look at this, esto también está chido, I don't know what I'm going to do, pero voy a agarrar estos, no hay mucho, hay cadenas, vamos a agarrar cadenas, me están viendo así como que trae, cadenas, ok, me están viendo así como que trae esta muchacha, donde pongo las cadenas cabronas, estos también se miran chidos, son fantasmas, ok, vamos a seguir, no hay muchas cosas, hay cosas de navidad, wow, ya no hay cosas de Halloween cabronas, no manches, no hay los manteles, oh, this is cool, oíren cabronas, eso voy a agarrar, no sé si lo voy a decorar así, manteles, no hay muchas cosas cabronas, pero si hay unas, voy a agarrar estas, estas son como decoraciones, esta está chida, no hay muchas cosas cabrona, no lo puedo creer, vamos a agarrar estas, voy a agarrar más webs, voy a agarrar más webs, más de estos webs, no cabronas, qué más, agarrar otro, voy a agarrar el número, estos están chidos, me gustan estos, cabronas, miren qué bonito, hay cosas así, aquí están los platos, pero yo voy a tener pozole, so, miren todo el click, tengo que seguir buscando cosas, a ver si encuentro más, this is cute, qué bonito, miren cabronas, lo hay que hacer ahí, pero es de papel, esto está naranjado, estas son bolsitas, que a lo mejor voy a hacer, para mis sobrinos, con dulces, esto para poner, el repollo, el repollo cabronas, ok cabronas, vengo a ver los platos, porque si hay platos bonitos, no tengo muchos, aquí hay tuppers por un dólar, y a mí me gustan, estos palpozole, están chingones, miren, también, estos son los que yo tengo, palpozole, me gustan estos, también estos, estos están más mejores, estos con un pozolazo, o uno de estos grandes, esto gente dice, que es malo, pero, como les digo, no se van a usar, no más una vez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a agarrar otros dos, y voy a agarrar unos 3 grandes, por si alguien se quiere chingar un pozolazo, porque hay gente que le gusta el pozole así, en platos hondos, cabronas, miren, ya, ya no voy a agarrar nada, nomás unos globos, y este, a ver como decoro, a ver como decoro, cabronas, acabo de comprar mandado, porque no tenía leche, pan, y voy a hacer ceviche, y unos aguachiles, se me antojó, cabronas, y la bolsa estaba a 13 dólares, puede faltar las, las sodas, estoy tratando de dejar las sodas, muy difícil, cabronas, ay no, creo que voy a ir a una tienda más, y ya, me voy para la casa, porque si tengo que cocinar, antes de que joder ya salga, me paso el calzón, me gusta comprar, pues si cabrona, nunca, me gusta comprar, pero no me gusta bajar las cosas, quien se netifica, estoy cansada, cabronas, hice ejercicio soy, ahorita les enseño cuando llegue a la casa, ya no voy a comprar decoración, ya, porque me falta comprar la comida, y luego me falta comprar los globos, y voy a comprar unos pastelitos, y a lo mejor una fruta, es lo malo de hacer fiestas, cabronas, mi hermana me habló, y luego me dijo que, que van a llevar una amiga de, es que va a ir una prima mía, cabronas, como les digo, yo no conozco a su amiga, pero que iba a llevar a su amiga, y no sé quién, entonces, mientras estén vestidas, pueden entrar, si no, no entran, cuál es el chiste, es de hacer una putifiesta, si no están disfrazadas, y yo estoy bien cansada, cabronas, porque tengo muchas órdenes, que hacer, a lo mejor hoy no voy a grabar, en mi Facebook, o quien sabe, tengo que saber, lo que voy a hacer, de maquillaje, eh, demen ideas, de qué me quieren ver, como les digo, hace rato le hablé a mi hermana, le dije, ando comprando las cosas, ya, vine al dólar, y luego, el jueves, tengo que ir, o el viernes, a la carnicería, a comprar, los granos, a comprar la carne, porque yo no voy a hacer pozole, lo va a hacer la vecina, le dije que si quería ir, pero dijo que, es que dice que su esposo no, pues ya ven cabrón, también no crean, que es para andar haciendo, una pinche fiesta grande, pero si le dije a la vecina, que fuera para la fiesta, si la invité, si quiere ir, pues, ella va a hacer el pozole, y este, estoy cansada, quiero mover de aquí, no quiero bajar las cosas, pero bueno, voy a la casa cabronas, y voy a hacer la comida, y ya después, me pongo a hacer mis órdenes, porque tengo muchas, gracias cabronas, a toda la gente, vendí de estas, vendí todas las, las estas, bien bonitas, tengo que poner todavía más cosas, pero este, voy a hacer de comer primero, y ya para despejar, todo, limpiar, porque hay que limpiar, y este, ahorita les enseño, lo que compré, voy a poner aquí, cabronas, estaba haciendo ejercicios, por eso miran el desmadre, voy a poner aquí, la mesa, para que coman, aquí, quería poner un alcohidris, de globos, pero, I don't have time for that, like, nadie me va a ayudar, a decorar, creo, so, no sé, no sé, no sé cabronas, todavía estoy pensando, que voy a hacer, de decoración, pero ya tengo, las cosas, fresa, hacer fiestas, eh, pues no me gusta, la neta, la greñuda, esto de hacer fiestas, no se me da, no me gusta, pero si voy a tener globos, pero aquí voy a poner la mesa, cabronas, aquí, y aquí voy a decorar, y bla bla bla, pues de todo modo, voy a hacer un video, me van a ver, cómo voy a decorar, voy a decorar el viernes, en la noche, le voy a decir al flaco, sí, le voy a decir que me ayude, a ver si los vamos en vivo, o a ver qué, no sé, voy a hacer un cevichazo, y unos aguachiles, cabronas, voy a hacer doble comida, porque a mí se me antojó, los aguachiles, ok cabronas, les voy a enseñar, ya hice la comida, todavía no me pongo a trabajar, cabronas, la gente, piensa que uno no trabaja, o sea, tuviera toda madre, vivir gratis, pero no cabronas, hay que sacar pa la papa, hay que chingarle, y no se avergüencen de lo que hagan, porque hay gente que se burla, todo el tiempo de mí, ¿a poco te pagan? yo no pago mis billes con aire, los pago con dinero, y hay que trabajar, hice ceviche, y luego hice aguachile, miren, que chulada, todo me costó 59 dólares, súper barato, cabronas, como saben, agarré muchas de estas, para colgar en las puertas, agarré cadenas, cadenas, no sé qué voy a hacer con ellas, la verdad, le voy a pegar al flaco, agarré para la mesa, día de los muertos, agarré dos por, no sé, agarré esto, es como para la pared, wall border, no sé, no sé cabrón, no sé ni qué es, no sé, pero vamos, a tratar de decorar, agarré estos, que son de papel, y puedo poner, no sé, puedo poner como, la salsa, nomás que es de papel, agarré más, como webs, a ver, lo voy a abrir, que lo abra, es como así cabronas, es como que podamos poner en las puertas, y viene con arañas, creo que el otro año compramos, agarré, ay, un esqueleto, agarré como cuatro, agarré muchas cosas cabronas, siento que agarré otro esqueleto, pero de colores, agarré más de estos, naranjados, blanco, vean qué bonito cabrón, además que una muchacha me lo dobló, se pasa de veras, agarré, para poner el repollo, o no sé, agarré los, los platotes, para no sé, para poner aquí, este, los rábanos, los rábanos, quiere decir que Viviana, y aquí agarré los platos, para el pozole, a mí me gusta usar estos, porque los de vidrio, no habían vidrio de grande, agarré varios de estos, como, no sé, quería agarrar una máquina, como de humo, y de colores, y todo eso, pero no sé, tengo que ir a mi garage cabronas, ahí tengo cosas también, muñecas, cosas de miedo, que puse, ya ven que puse mi apartamento, cuando vivía en el apartamento, compré muchas cositas, ah pues, pues este, pues tengo que ir, o a lo mejor mañana, hago otro video, metiéndome al garage, agarré más de estos, no sé cuántos vampiros agarré, no sé cuántos, yo te los voy a colgar cabronas, si saben dónde hay más decoraciones, este es para la puerta, tengo que agarrar globos, tengo que agarrar, no sé, no sé cómo voy a decorar la casa, la verdad, no voy a hacer así, quiero ir a la Walmart, a ver, pero, agarré esto, o sea, abrame, miren, así, así a lo mejor para poner los globos, o no sé, no debería de andar comiendo dulces, malo y lleno, dejen su light cabronas, creo que esta es una momia, si no me equivoco cabronas, yo pensaba que era un fantasma, los quería colgar así arriba del techo, para que estén colgando, la neta no sé qué voy a hacer cabrona, a lo mejor ha sido mal, los pongo en las paredes, la neta no sé, el chiste es que uno se divierta, con la familia, también por eso lo estoy haciendo, porque mi hermana no ha venido, para estar un rato con mi familia, yo no soy muy cercana a ellas, pero, pues, de vez en cuando es bonito, convivir con la familia, tampoco todo el tiempo uno aquí, yo siempre me quedo sola en mi casa, haciendo mis videos, pero yo sé que les gusta ver a mi familia también, y por eso también lo hago, para compartir un ratito con ellas, ya que yo casi no soy muy cercana, a ellas, pero, las quiero mucho, a todas ustedes, y déjenme saber, qué van a hacer ustedes, para Halloween, si lo celebran o no lo celebran, se respeta las opiniones, como les digo, más bien yo hice esta fiesta, porque yo sé que va a haber gente, que va a decir, no deberías de comprar cosas así, yo sé cabronas, yo respeto sus opiniones, de verdad, cada quien piensa diferente, yo más bien lo hago, para hacerles un contenido, también para ustedes, y a la misma vez, para estar con mi familia, un ratito conviviendo, comiendo, que es lo más importante, que nada, adiós, asociéguense cabronas, dejen su like, no se pasen del calzón, cagado, ahí las veo en el próximo video, eh,